Buenas tardes. Sí, yo creo que hemos hecho una primera parte bastante buena, con cierta precipitación, la lógica precipitación de la situación en la tabla y de la necesidad de puntos, pero yo creo que en la primera parte hemos sido inmensamente superiores al rival y el único equipo que ha tenido posibilidades de ganar en la primera parte hemos sido nosotros. La segunda ya ha sido otra historia, la segunda ha sido el partido, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé cómo, qué criterio llevan, cómo enfocan esto y lo único que nosotros tenemos que contar con esa historia, tenemos que saber que las tarjetas son malas y al final hemos acabado con 10 y sin poder sumar. Bueno, se le da vida, el rival también juega y el rival está en su casa y juega bien al fútbol y tiene muchas cosas. Lo único que nosotros no hemos aprovechado, tampoco es que digamos que hemos tenido ocasiones muy, muy claras, pero sí el dominio del juego y el dominio del balón lo hemos tenido prácticamente en la primera parte. Nosotros nos ha faltado, como he dicho antes, el último pase y concretar algunas de las posibilidades que hemos tenido y sin embargo el equipo ha tenido fuerza para igualar dos veces el marcador y ya la tercera ha sido prácticamente imposible. Lo de la tercera es, bueno, una forma de ver las cosas en una jugada a favor nuestra y luego otra forma de verla en la que nos cuesta el tercer gol y no hay que darle más vueltas al tema. Sí, pues sí, pues sí, pues sí, hoy si analiza el primer gol ha sido de corne, un corne que nunca debió ser corne, que la teníamos que haber controlado. Y el segundo ha sido una falta bien lanzada y no hay que darle más vueltas al tema. Ante eso, ante esa efectividad no se puede hacer nada, quizás en el primero se puede hacer algo más, pero bueno, yo creo que el equipo se ha rehecho y ha seguido empujando y jugando. Y al final la segunda parte, pues bueno, pues hemos tenido que arriesgar, hemos ido para arriba y no hemos podido conseguir el objetivo que era cuanto menos puntual. Yo me quedo como el equipo, ni más ni menos, como quieres que me quede. Me quedo triste, me quedo tocado, porque hay que estar tocado, porque si no, no viviría la situación como es, pero yo con mucha fuerza y con muchas ganas de sacar esto, porque mis futbolistas creo que se lo merecen. Creo que se merecen salir de ahí, porque no es normal lo que nos viene pasando. Yo creo que hoy nunca deberíamos haber perdido este partido. Y en circunstancias normales yo creo que lo hubiésemos ganado, pero como hemos tenido que ir al remolque mucho tiempo, pues nada, a seguir trabajando y no queda otra. Bueno, buenas tardes. ¿Qué haces de esa jugada para poco más claro? Yo también estoy de acuerdo que el árbitro iba a pitar antes del 3-2, que el árbitro tenía el silbato en la bola y iba a pitar. Yo creo que hasta un poquito que ha sido el árbitro. No, yo del árbitro no suelo hablar de los árbitros, pero en esa jugada yo creo que había una a nosotros igual, ha sido tarjeta y falta, y la misma no ha sido así, pero son formas de pitar y criterios de actuar que no se puede ir contra esto, no se puede luchar. ¿Puedo buscar algo positivo el gol de Valladolid, que al menos hace que el gol de Valladolid, que al menos hace que el gol de la visión, el gol de los candestros? A mí eso no me interesa, eso es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es mi equipo. Y a mí yo no me quedo con... porque si yo empiezo a mirar los contrarios, nosotros tenemos que vivir de lo que hagamos. Y hoy no hemos sido capaces de puntuar aquí, creo que lo hemos tenido todo para puntuar, y nos falta ese pelín de tranquilidad y ese pozo que... que es evidente que los resultados no te hacen, no te hacen cogerlo. Dice que necesita un poco de tranquilidad. ¿Ha visto desquiciado al equipo por todo lo que ha pasado en la segunda mitad? Sí, 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 y eso es lo que más me preocupa. Nosotros no podemos perder nunca la compostura, y sabemos que el domingo que viene estamos con tres menos. Es que no hemos perdido este partido, es que hemos empezado a perder el siguiente, y eso es lo que nosotros no podemos permitirlo nunca. Se empieza a perder el siguiente. Si tú el domingo que viene jugamos en casa con un rival que está arriba, un rival bueno, y de principio me parece que tenemos tres o cuatro fuera, pues tendremos que competir con lo que hay, pero que la cabeza en el fútbol nunca la debemos de perder. Hay cosas que son inevitables, y yo creo que la expulsión de Íñigo ha sido totalmente injusta, pero bueno, ya no hay que darle más vuelta al tema.